El día de hoy Rusia acusó a Estados Unidos de iniciar la guerra híbrida y que Venezuela es un laboratorio de esta guerra. ¿No sabes qué es la guerra híbrida y qué peligros trae? Quédate en este vídeo y te vamos a explicar exactamente cómo Estados Unidos la está lanzando. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otro vídeo con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Hola Nacho, buenas tardes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la guerra híbrida, un nuevo tipo de guerra no convencional, obviamente, que sin embargo Estados Unidos ha venido lanzando, supongo que para todo el mundo, pero que está empezando en Venezuela y sin embargo podemos ver ya algunas partes de esta guerra híbrida en otras partes del mundo. Sin embargo, aquí Toño nos va a explicar qué pasó, porque Rusia denuncia esto, ¿qué es la guerra híbrida y hacia dónde podemos esperar que llegue? ¿Qué onda Toño? Cuéntanos. Bien Nacho, de el 16 al 20 de junio se está llevando a cabo en la ciudad de Ufá, en Rusia, una reunión, una cumbre de espías para acabar pronto. Se llama en realidad la décima reunión internacional de altos responsables de seguridad, pero en realidad es que es una reunión de agencias de espionajes, ¿no? Ok. Y ahí Rusia presentó hoy, en voz de su jefe del aparato de inteligencia, lo que han llamado la guerra híbrida que Estados Unidos ya puso en marcha. Entonces, Sergey Narinskin, él es el jefe, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SBR, señala que esta estrategia subversiva, le dice él, de Estados Unidos es similar a la de un virus que destruye un organismo sin presentar síntomas durante décadas. Ok. Sostiene que esta guerra híbrida que Estados Unidos ya está implementando en Venezuela, tiene que ver con una serie de ataques y de movimientos sociales que se van presentando de manera aislada y esperan el momento preciso para volverse generalizados y a partir de ahí derrocar gobiernos. Él señaló... O sea, crean como revoluciones, guerras civiles y todo eso. Sí, es más o menos el esquema que Estados Unidos está planteando. Dice, empiezan con la creación de redes que recogen información sobre conflictos explícitos y latentes, problemas económicos y sociales que tienen todos los países. Ok. Y que, bueno, en Venezuela está ahí la guerra entre clanes, tribus o regiones, ¿no? Que es muy común en casi todos los países del mundo, ¿no? Ajá. Y dices, esto lo utiliza Estados Unidos para influir en esa situación, esas redes, digamos, de organismos que no dependen de los gobiernos, que no dependen directamente de Estados Unidos, pero que tienen una especie de financiamiento o de nexo con Estados Unidos. A través de ONGs y todo eso. Es movimientos sociales, ONGs, aparatos académicos, todas aquellas pequeñas redes que van formando y que sale un tema e inmediatamente, pum, empieza el escándalo, Nacho, ¿no? De que, ah, que la denuncia, la protesta... Como, por ejemplo, los Ink Tanks, el Article 19, la NGO de George Soros, ¿no? Etcétera. Ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Y dice, ponen en marcha procesos destructivos en el país. Ellos comentan que van creando a través de, en esta guerra híbrida, control de medios y comunicación, van creando la percepción en la gente de que la situación es un caos. Aunque en realidad no lo sea, ¿no? Claro. Como en Venezuela, ¿no? Como en Venezuela. Como en México, que también quieren crear lo mismo, ¿no? Una guerra híbrida. Sí, en México ya se empiezan a ver ciertas, este... Como por ejemplo, en Hong Kong, en China, ¿no? Se ha visto en Hong Kong, etcétera. Se vio en Siria, en Nibia, en su momento, ¿no? De que, este... Que las cosas están caóticas. Sí, de que... En Venezuela es muy claro. No, la gente se está muriendo de hambre, literalmente, ¿no? De que se está derrumbando el mundo. Ajá. Y luego surge testimonios de que no es así en realidad, que no es tan caótico. Pero la idea de la guerra híbrida es este control de medios de comunicación y utilizarlos... Para que la gente, este es el objetivo de la guerra híbrida, que la gente tenga en la conciencia, Entonces, ya no hay salida. Tiene que haber una intervención armada. Nos tiene que venir a rescatar... Estados Unidos. En Venezuela, ¿no? El caso... Estamos viendo eso en Venezuela. El gran liberador, ¿no? El libertador... Ajá. ...de nuestra era, que entonces ellos sostienen este aspecto. También señalan, por ejemplo, dice... Se trata de elaborar un algoritmo universal de continuas operaciones de influencia encubierta a escala global. Dice... Es una labor subversiva que no hace distinción entre amigos y enemigos. Ah, o sea, la guerra híbrida es dirigida a todos mundos. Por pareja. Mediados y enemigos. Porque afecta a todos, ¿no? Pero no hacen distinción. O sea, es parejo agarra Estados Unidos en este tema, ¿no? Y ellos, bueno, sí, dice... A través de canales controlados se introduce en la conciencia colectiva un nuevo modelo de comportamiento al tiempo que los medios de comunicación dominantes se orquecen una campaña de propaganda para convencer a las masas de que no hay alternativa, ¿no? Y dentro de esta guerra híbrida se ve el fenómeno este de los apagones, Nacho. Ah, también es parte de la guerra híbrida. También es parte. Estos ataques cibernéticos tienen que ver con todo, ¿no? Igual el hecho de crear una sensación de caos. De que no puede ya el gobierno. De que se está desmoronando el país. Y bueno, pues con un apagón tipo Venezuela o recientemente en Argentina pues las cosas se complican súper, en serio. Sí, Nacho. Y fíjate que comentaban este aspecto que alguien señala, al experto señala que, por ejemplo, las redes de Argentina y Uruguay estaban conectadas con Venezuela. Las eléctricas. Entonces, cuando se llevaron al baile, como se dice coloquialmente, a Venezuela, cuando afectaron a Venezuela, también afectaron a otros países. Y entonces, por eso es la afirmación rusa de que van parejo, ¿no? O sea, ellos están ensayando este tipo de guerra híbrida. Y lo hemos visto en Venezuela. Y ahora que lo describe, que presenta Rusia, que hace esta denuncia de esta, que ellos llaman el concepto de guerra híbrida. Pues se explica muchas cosas, ¿no? Se explica muchas cosas. Se explica, por ejemplo, el caso mexicano. También estamos sufriendo una guerra híbrida, un gran control de medios de comunicación, un gran interés de que nos quieren vender que el país está en medio del caos, ¿no? Etcétera, etcétera. En, por ejemplo, Hong Kong también, un poco lo mismo. Salen la gente a las calles a protestar por una ley. Que, no, salieron dos, tres millones de personas ahí a las calles. Y la vez que protestas masivas, etcétera, etcétera. Ni se diga, como dices, en Irán, en Libia, en Siria, en Libia también antes, en Irak, ¿no? También señalan que eso. Sí, ellos lo hicieron mucho en la primavera árabe. ¿Te acuerdas? Que explotaron mucho el... Y lo decía el jefe de la inteligencia rusa. Aprovechan un incidente menor. O sea, que si hubo una sanción contra tal persona, que si falló algo, digamos, en la red eléctrica. O un error pequeño, tal vez. Y entonces empieza, ¡bum! Se hacen así. Ahí es donde surgen estas redes que ya tienen ellos instaladas. Que son las ONGs, ¿no? Ahí salen las ONGs, los sindicatos, los movimientos sociales. Los medios dicen, es el caos, la protesta, la parálisis. Y ahí va creciendo la bolígrafa. ¿Y cómo es el combate a esa guerrilla? Entonces ellos están... Esa es la denuncia que ellos están haciendo. Y están señalando que hay que estar muy claro de que... Él dice, nosotros nos dimos cuenta de este tipo de cosas que hace Venezuela. Y de que hace Estados Unidos y Venezuela. Y a partir de ahí, tienes que analizar cada situación específica dentro del contexto. O sea, no dejarte llevar, como se dice, por la marea, por la corriente. Y pensar que en realidad las cosas están como se está reportando. Sí, caray. Fíjate que Venezuela, entre todo, ha mainado la guerra híbrida, ¿no? Porque sí estaba hace como tres meses cuando fue Jorge Ramos allá a Venezuela. ¡Ay! La gente se está muriendo de hambre. Y ya ahorita, las redes sociales creo que se han permitido venir informando. Y bueno, bueno, las cosas no están tan bien en Venezuela. Pero, lo cierto es que la gente no se está muriendo de hambre, ¿no? O sea, ha habido un equilibrio. Y fíjate que seguramente con China también quisieron hacer la guerra híbrida. Y como que le salió por detrás, ¿no? Ahorita, al contrario, parece que los chinos tienen una mejor economía. Tienen más liderazgo mundial de tecnológico. Tienen más soporte, aguante que los norteamericanos, ¿no? Pero, este, no les ha funcionado bien. Creo que las redes sociales aquí han tenido algo que ver. Pero, tal vez fue muy bueno, o es bueno contra países muy tercermundistas como Venezuela. Pero no sé si contra otros. Pero, fíjate que... Con los rusos tampoco. O sea, el llamado de Rusia es interesante. ¿Por qué? Porque ellos sostienen que es un esquema que se implanta con mucho tiempo. Ah, ok. Entonces, por eso dice, cuando ya se detecta es muy difícil para la operación. ¿Qué es lo que está viviendo Venezuela? Probablemente este fenómeno de la guerra híbrida o este plan de Estados Unidos de la guerra híbrida inició en Venezuela hace 20 años previendo la llegada de Chávez, ¿no? O sea, cuando la llegada de Chávez empezó ese trabajo que estamos viendo 20 años después ya en el detonante de las protestas, de la situación que vive ese país, que a pesar de todo no es tan dramática como se narra, ¿no? Aunque sí tiene muchos problemas Venezuela. Claro, pero no ha llegado la guerra o algo así. Y en el contexto de que nació en Venezuela y empezó en Venezuela todavía no había un boom de las redes sociales. Bueno, es así. Todavía no había tecnología que permitiera a los países prepararse para las guerras cibernéticas que Estados Unidos está empezando. Lo está haciendo con Rusia. Rusia le ha resistido en este tema de las instalaciones eléctricas. Pero que todavía, pero evidentemente porque Rusia tiene una preparación mayor de más tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso quizá ayude un poco, Nacho, a los países ahora. Pero en el caso de Venezuela, pues sí, ya es muy difícil. Claro, ahí vimos obviamente como este laboratorio es un experimento, pues no sé si exitoso o no, pero bueno, que hicieron un caos los norteamericanos. Claro que sí, aunque Maduro resistió. Maduro resistió. Eso también se debe señalarse. Y ahorita ya se destapó ahora la corrupción de Juan Guaidó. Que bueno, ese es asunto de otros virus. Que sí, pero hay que también recordar, Nacho, hace poco el Pentágono daba a conocer este manual para derrocar gobiernos. ¿No te acuerdas? Que salió un documento en el que ellos especificaban claramente cómo habían operado desde después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo pasado, hasta los años 80. Y las tácticas eran las mismas, ¿no? Crear organizaciones que en determinado momento llamaran al caos, a la protesta, a la rebelión, basarse en eso, el control de los medios de comunicación, los que habían y el control del aparato militar. A la guerra híbrida de Estados Unidos se le suma ahora, pues el tema tecnológico, ¿no? Claro. Fundamentalmente. Las redes sociales. Las redes sociales, todo eso. En todo ello están trabajando ya. Es quizá la segunda edición del manual del Pentágono y de la CIA para derrocar gobiernos. Porque la guerra híbrida de Estados Unidos tiene que ver fundamentalmente con preparar el terreno para que cualquier estado, cualquier gobierno pueda caer en el momento en que no les convenga a ellos. Pues está muy bueno el tema. Muchas gracias, Toño. Estamos al pendiente, Nacho. Que tengan un buen día. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!